Gracias. Comenzaré dando las gracias al OIM y al señor Swing, que ha tenido la gentileza y la posibilidad de poder organizar esta conferencia interesantísima. Sí, señores. Mi experiencia con el OIM comenzó hace ya mucho tiempo. Cuando empecé yo la campaña para valorar la migración para los pocos cualificados. Cuando se me veía como una médica que estaba ayudando a los enfermos. Fue entonces cuando comencé esta muy buena colaboración con la OIM. Mi historia de migrante comienza en 1983. Me reconforta lo que acabo de oír y me he emocionado porque me hace ver que no estamos solos y que hay personas con la misma experiencia parecida y sería fantástico poder intercambiar nuestras experiencias y reunirnos. Llegué a Italia en el 83, decía, a los 19 años en Italia, con mi bachillerato, con el sueño de convertirme en una doctora. Desde mi infancia tuve ese sueño de poder ayudar a los más débiles, de poder socorrer a los que tienen mayor necesidad. Estaba decidida desde luego a que nadie me disuadiera. Tenía que conseguirlo. Siempre soñé con ser doctora. Era el único sueño que tenía conmigo. Kinshasa, que se encuentra a 2.000 kilómetros de mi ciudad natal, era la única universidad donde hay una facultad de medicina. Lamentablemente no fue posible que me inscribiera. No pude entrar en esa universidad. Nací en Kambov, en Katanga, República Democrática del Congo. Y a 200 kilómetros pasé toda mi infancia, en Lumumbashi. La oportunidad de hacer una realidad de mi sueño se presentó a través de la diócesis que puso a disposición de nosotros becas de estudio para el extranjero. Pero, precisamente, yo no tenía la posibilidad de dejar el país y no sabía tampoco a qué país podría ir para poder estudiar medicina. Al final, tuve una beca para estudiar medicina. Destinación, Italia, país desconocido. Se iba a hacer una realidad mi sueño. No importaba que no pudiera hablar idioma. No importaba a dónde iba. Yo sabía que iba a estudiar medicina. Aún me acuerdo de las palabras de mi madre el día que me iba. Si no has encontrado lo que buscas, no te des la vuelta. No te pares. Aunque tengas malas noticias de la familia, sé fuerte para que un día pueda salvar nuestras vidas. Esas palabras me acompañaron todos estos años y me han reconfortado en los momentos difíciles. Tenía un visado de tres meses para renovar después con la inscripción de la universidad. Inscripción que no pude llevar a cabo porque llegué tarde en mi avión. A veces el destino no es el que prevemos. Pero bueno, las cosas se pueden cambiar. Ese día me di cuenta de que no podía inscribirme en la universidad. El avión llegó a Roma un día después y por ello ya no tenía la beca de estudios. Pese a estas dificultades, nunca contemplé la posibilidad de volver a mi país. Mi objetivo era poder estudiar. Nunca quise abandonar mi proyecto. Tuve que esperar un año para la nueva inscripción. Eso significa que estaba sin dinero, sin inscripción, sola, en un país que no conocía. Y ese día fui a buscar una cura. Era un cura refugiado político húngaro. La conserje se equivocó y en lugar de llamar al sacerdote que yo buscaba, que lamentablemente no estaba en el instituto, llamó al otro sacerdote, que tenía casi el mismo nombre, el padre Bekes, húngaro, que nunca había tenido contacto con las personas de origen africano ni con otros migrantes. El señor Bekes me ayudó mucho. Porque me encontró al menos un lugar en el que estaba. Yo me daba cuenta que cada día no tenía alternativa. Tenía que ir cambiando de un sitio a otro. No tenía comida. Y fue el padre Bekes quien me dio un lugar en el que estar. Después fui a las clases de la universidad como autodidacta, sin conocer el idioma. Tenía que hacer algo para comprenderlo. Y esa fue la primera dificultad. Tenía que aprender el idioma. Tenía que hacerme comprender. Tenía que saber qué ocurrió en el país de acogida. He sufrido mucha soledad. Pero con perseverancia, fe y esperanza en el futuro lo conseguí. fue un largo recorrido de integración. No había política de acogida para los migrantes. Todo estaba en manos de los voluntarios. Lamentablemente, hasta hoy no podemos valorar suficientemente estos lugares de acogida para los migrantes. Las personas pueden sentirse acogidas. Vemos que hay siempre más centros de detención. Eso sí. Eso debe hacernos reflexionar. Y ellos están encerrados, no en centros abiertos a la población. Pero lo que se necesita es un contacto directo con la población local. Yo elegí una universidad prestigiosa y privada. Porque yo quería una formación impecable. Yo sé que no tenía dinero. Había hecho todo lo posible. Pero pensé, nada me va a impedir tener la formación impecable. Porque eso es lo que me quiero ofrecer. A mí misma y también prestar un mejor servicio a los enfermos. Por ello, trabajaba fines de semana, noche, vacaciones para pagar los estudios. Pero estoy contenta porque llegué al final. Terminé la universidad en seis años. Los cursos, las clases de medicina eran seis años también. No me pregunten cómo lo he conseguido. Pero en seis años lo conseguí. Y tuve también así un doctorado en medicina. Y hoy soy especialista en oftalmología. La ley italiana no me permitía convertir mi permiso de residencia o de estudiante en permiso de trabajo para poder ejercer mi profesión. Convertir una categoría de permiso a otra no es automática. No se puede hacer más que entrando en el país de origen, pero sin ninguna garantía tampoco. Al respecto, desde luego, yo nunca he querido pasar por ahí. Fue gracias a una mayor escolarización que pude tener un trabajo e incluirme en el colegio de médicos y ejercer mi profesión. Entre tanto, se ha cambiado la geopolítica de mi continente. Había mucha inestabilidad y conflictos de mi país de origen. Con gran sufrimiento tuve que cambiar mis proyectos migratorios a saber entrar a mi país de origen. Me quedé en Italia, pese a las dificultades impuestas por la ley, sobre todo para los trabajadores migrantes. No podía ejercer durante dos años. Recuerdo que incluso si hubiera acabado con la nota máxima, con distinción, no podría ejercer en los puestos públicos ni participar en las oposiciones. No era italiana. Y también tenía mucho miedo de cambiar de nacionalidad. Tenía miedo de tomar la nacionalidad italiana, porque es algo que le ocurre a todos los migrantes. El miedo a cambiar su nacionalidad de origen. Es una miedo de perder su identidad, sus raíces. Y yo creo que es por eso que yo llegué a comprender que mi vida estaba allí, estaba en Italia. Y cada día yo lo vivía así y tenía que pasar por todos estos recorridos tan difíciles. En el concurso público siempre estaba en segundo lugar porque no era italiana. Y aún así siempre me daban el segundo lugar cuando lo obtuve. El primer lugar quedaba reservado a aquellos que tenían conocidos los niveles superiores. Nunca me daban un lugar importante en un hospital. Era también una cuestión no de competencia, sino de clase social. Empecé a valorizar la cultura de origen, los voluntariados en el extranjero. Empecé a trabajar en hospitales para misioneros en África. Y también en los centros universitarios junto con los operadores sociales en el lugar. Y yo fui fortaleciéndome a través de mi profesión y su inserción social. Así llegué a la política. Poco después me fui ocupando de la diáspora africana en Italia. Sobre todo cuando se creó la sexta región virtual de la Unión Africana. Todavía no ha tenido un resultado concreto. Mi objetivo no era solamente poder curar a los enfermos, sino lanzarme en una perspectiva más amplia. No solamente para los migrantes ni los congoleños. La persona pasó a ser mucho más importante. Y pasé entonces a trabajar con los demócratas de izquierda, primero a nivel municipal. Después llegué al Parlamento Nacional y la política me permitió escuchar, observar, compartir, no perder la visión de las cosas y no imponer ninguna visión propia. Considero que hay que respetar los derechos fundamentales de las personas, más allá del color de la piel, de la religión o de la ciudadanía. Y que eso debe ser el punto de partida de todo proyecto político. Mi profesión de médico me ha ayudado mucho, no solamente en Italia, sino también en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Y a la vez eso me siguió poniendo en contacto con las personas y la realidad. Mi condición de mujer, de médico y mi recorrido como migrante me permitieron ver la realidad en torno a mí con un punto de vista amplio y dinámico. La sociedad civil está lista, pero hay que escucharla, hay que respetarla y hay que brindarle los instrumentos necesarios para su recorrido. Al principio yo creo que era un poco descalificante ser un migrante que se ocupaba de cuestiones migratorias. Pero ya he superado este problema. Durante mi carrera me he dado cuenta de la importancia que tiene el ocuparse del fenómeno y de los flujos migratorios. Hoy está en el centro de todos los debates políticos y afecta el trabajo, la educación, el medio ambiente, la política extranjera. Hay que tener en cuenta que esto es un valor agregado para una política de integración. Hoy en día la información no rinde verdaderamente justicia a los aportes de los migrantes como una fuente de riqueza para la sociedad de acogida. Es el caso de Italia con la ley de migración Bosi Fini que penaliza a los trabajadores migrantes. Y esta condición de trabajador migrante y la ley sobre la inmigración fragilizan terriblemente el estatuto de cada persona y provocan que haya muchos migrantes irregulares, sobre todo en periodos de crisis como el actual. Hoy el principio de la integración requiere la participación activa de los migrantes en la vida asociativa y política de sus países de acogida. Hay que participar en la política y por eso yo estoy en el Parlamento y por eso he llegado a ser ministro. Fui la primera ministra negra de la historia de Italia. Los ciudadanos italianosos me ayudaron en este combate y cuando me presenté a las elecciones italianas europeas, 93.000 personas votaron por mí en las elecciones de este año. Mi compromiso europeo también es considerable, eso me llevó al centro de Europa. Hoy estoy viendo el sistema europeo de asilo a partir de las normas y directivas que a lo largo de los años han ido forjando las políticas europeas de asilo que aunque no son comunes, hay algunos países que comparten los mismos objetivos, otros no. También hay que recordar que durante el mandato en el gobierno, como yo personalmente había asistido al salvataje de personas y estuve con las víctimas de Lampedusa, particularmente fui testigo de todos los cadáveres que se recogían, estuve presente en esas operaciones con los candidatos ligas y ahí fue que se decidió la operación Mare Nostrum, pero que hoy no ha podido encontrar una respuesta eficaz en el seno de la Unión Europea. Es algo sobre lo que quiero insistir, ya que Tritón no es la respuesta adecuada para las políticas migratorias. Y yo creo que no se puede seguir siempre dando respuestas frente a las urgencias. Hay que poder responder en el momento, claro está, pero hay que tener una política a largo plazo también. Y para reemplazar Mare Nostrum habría que contar con un proyecto que pueda modificar los objetivos de Frontex. Pero hasta ahora Frontex es un organismo para controlar las fronteras y también, por supuesto, las zonas marítimas. Yo me he comprometido para que en la Comisión Alibé y en el Parlamento Europeo trabajemos sobre la inmigración, el asilo, y tratemos de rever el reglamento de Dublín, porque eso es lo que rige la situación de cada persona que llega a Europa. También tenemos que trabajar sobre la libre circulación de cada persona, para que cada uno pueda elegir el país donde quiere instalarse y asentarse. Tenemos que rever entonces el sistema de asilo, el reglamento de asilo Dublín, les decía, y Frontex, y trabajar en aras de las causas humanitarias. Eso también puede hacerse con las organizaciones humanitarias, como la CNUR y la OIM, por supuesto. Y hay que anticipar el momento y el lugar para lograr que haya una solicitud de protección. Y el Papa mismo lo recordó, diciendo que el Mediterráneo no debe ser un cementerio. Tiene que haber una conciencia colectiva desde el punto de vista cultural. Y ahora concluiré explicando que mi compromiso a nivel del Parlamento Europeo sobre la cuestión cultural es de crear una conciencia colectiva contra las incitaciones al odio, a la discriminación. Es un trabajo que yo empecé cuando ya era ministro, con la declaración de Roma. Es un documento que ustedes pueden encontrar en cualquier lado. Y que justamente condenaba los discursos del odio. También se ha creado un grupo de trabajo en el Parlamento Europeo que debe trabajar sobre el racismo, la xenofobia. Y sobre todo debe luchar para hacer entender que la diversidad es una riqueza y que no es una culpa ni una carga. Yo sigo siendo una víctima. Quiero recordarles eso, porque sigo siendo víctima de esos discursos del odio. Por ejemplo, el vicepresidente del Senado italiano, el señor Calderoni, yo tengo un proceso contra él y él ha dicho que yo no tengo mucho apoyo. Lo que me ha llegado muy cerca es que un tribunal, en vez de pronunciarse sobre este discurso, dijo, nosotros no podemos pronunciarnos sobre el mensaje y el discurso de Calderoni, sino que tendré que llevar esto al Parlamento y será el propio Senado que decida si es un lenguaje político normal o si se trata de insultos. Para mí, más bien, esto es triste para la política, porque la política tiene que distinguir dónde está la línea de marcatoria entre el respeto y la falta de respeto a través de los insultos. Pero insisto, yo no me voy a detener, voy a seguir adelante y es necesario que la política pueda encontrar su identidad, su respeto, porque lo que yo estoy tratando de hacer, porque hasta ahora en Italia estoy bajo un programa de protección, yo no tengo la libertad de pasearme por ahí y yo quisiera que no tengan que pasar todos por esta experiencia. En cuanto a mi compromiso frente a África, soy la vicepresidenta de la delegación de las ACP y presidenta del Foro de las Mujeres de las ACP y sobre todo hago hincapié en el acceso a la educación, a la formación y particularmente me interesa que fortalezcan las capacidades de la mujer para poder tener la posibilidad de ser mujeres líderes, mujeres que sean capaces de defenderse por sí mismas, no como víctimas, sino como personas, como líderes, como mujeres que puedan tomar las riendas del asunto. Y me gustó mucho escuchar el relato anterior, no es fácil hacerlo, no es fácil llevar adelante este combate, todos debemos luchar del mismo lado, por eso recuerdo las palabras de Martin Luther King, que no hay que ver el color de la piel de la persona, sino su capacidad. Se ha intentado obligarme a dejar todo atrás, mis pasiones, mis compromisos, pero hasta ahora nadie lo ha logrado. No lo hago por mí misma, lo hago por mis hijos, lo hago por los niños e inéditos.